El colegio de agrimensores Para sorpresa de propios y ajenos Porque hasta ellos mismos se sorprendieron Por la cantidad de chicos de estudiantes De agrimensura que se dieron cita aquí en Santa Fe Y es así, tuvieron un desborde Terrible La verdad cuando empezamos con todo esto Hace dos años pensábamos juntar A 170, a 200 chicos Como mucho Y tuvimos la grata sorpresa De más de 500 inscriptos Entre ellos 30 chicos de Uruguay Todas las universidades Del país estuvieron representadas Y muy bueno El nivel de trabajo finales De los estudiantes de agrimensura Que bueno, ahora colegas Que presentaron en el congreso A ver, para ubicarnos Este congreso que están viendo ustedes ahí Se desarrolló este fin de semana Ahora, se acaba de terminar Y realmente Fue una cosa muy importante Para toda la gente, para todos los profesionales Del ramo y demás Néstor, bueno Esto fue un congreso de capacitación Se podría decir O como Mira, fue un encuentro Como decíamos al principio Todos los años A nivel nacional Se hace un encuentro En distintas provincias Nos tocó en Santa Fe este año Y la idea central Es transmitirle a los estudiantes A través de diferentes disertantes Como lo decíamos al principio Vino gente muy importante Claro Y sobre todo el tema Del nuevo código civil De los nuevos derechos reales De lo que es Las nuevas tecnologías La ética profesional El rol Algo que te remarcaba yo En la vez anterior El rol del agrimensor En la sociedad La ética Quienes somos Que hacemos Dejarle a la sociedad La idea clara De que El agrimensor No es medir Es otra cosa La agrimensura Tiene que ver más Con el derecho Aparte ahora Con la reforma Del código civil Esto es un tema Para ustedes Porque han cambiado Algunas cosas sustanciales Si, cambió mucho El tema de lo que es Medianería Que es lo que Comúnmente la gente Conoce Y los clubes de campo Cambió la figura Jurídica De los clubes de campo Entonces ahora Bueno Los existentes Se tienen que adaptar Al nuevo código civil Y los nuevos Ya tienen que ir Con el formato Que fija el código civil Ariel Quiero Sí, disculpame Quiero destacar Que también estuvo El día viernes El director Del Instituto Geográfico Nacional Una autoridad nacional La máxima autoridad En cartografía Que hay en el país Que es un agrimensor Un colega El ingeniero agrimensor Sergio Simbal Ariel ¿Qué balance hacen De este congreso? Imaginamos que es sumamente positivo Sí, como te decía Cansado pero feliz Es muy positivo El espíritu De cuerpo Que muestran Los chicos Estudiantes de agrimensura Cada año En su encuentro anual Es muy importante Y cómo se interrelacionan Con la Federación Argentina De agrimensores Que somos los colegios Integrados en el país Y cómo se van Haciendo eco De la problemática De la ingeniería En agrimensura Yo quiero contarles una cosa Y los quiero comprometer También de alguna manera Está bien Es cierto que Es mucho más que medir Pero Uno recién toma Dimensión Digamos La importancia De la agrimensura Cuando por ejemplo Le pasa algo Como me pasó a mí Una pared Del fondo de casa Queda con otra casa Cortando Una enredadera Que había Y el señor me dice Esa pared es mía Digo ¿Cómo? Esa pared es mía No corte Esa pared es mía Digo No, si es mía No, si es mía Y ahí empezó El gran problema Cuando uno tiene Este tipo de problemas Ahí entran en juego Los agrimensores Yo sé que es mucho más Que medición Pero por ahí la gente Nos toma conciencia De que Digamos Delimitar De acá para acá El tema de las medianeras De las discusiones Es todo un tema Y por ahí podríamos Digo Los comprometo Para poder Hacer otros micros Para contarnos A ver bien Cómo es la historia De la medianera De dónde hasta dónde De quién es qué Cosa Porque el vecino Dice que la pared es de él Y yo digo que es mía Claro ¿Y cómo sabemos De quién es? Sí, fundamentalmente Ahí, perdón Por ahí La cuestión La gente Previo a construir O por ahí se encuentra Con que compró un lote Y es ¿Dónde está mi lote? Yo compré la casa Y la pared no se echa Estaba ahí Digamos Sí, eso es un hecho Ya existente Pero a veces Lo más Lo que genera Cuando hay loteos Ya viejos De cierto tiempo Que no están más los mojones Entonces hay que ir a reponer Los mojones Y la gente a veces Estará por acá O se apoya En la mía El lote A partir del vecino Resulta que el vecino Está corrido Entonces él se volvió a correr Entonces termina La manzana entera corrida Y eso es muy común Que lo encontremos En nuestros estudios De Grimensura Ese tipo de problemas Y atendemos eso A diario Qué lindo sería Poder hacer el micro Así en el tiempo Contando un poquito De esta historia Porque Insisto Cuando uno tiene un problema Dice Ah Hay que llamar El vecino Nosotros decimos Cuando uno estudia Los profesores le dicen Hoy decimos Porque yo soy profesor Que nosotros contribuimos A la paz social Porque vamos Mediamos En los casos de medianera Entre los vecinos Y fundamentalmente Explicarle Que si la pared Está encaballada O está de un lado O está del otro No es No hay tanta discusión Más allá de la problemática Que se puede generar Por cosas extras De la medianería Por el caso del perro Del vecino Que me jode Pero es todo un tema Y es muy interesante Saberlo Y no es tan Tan complicado Por lo menos Para nosotros Que estudiamos Los derechos reales Por eso está bueno La inserción social Que tienen los dimensiones Que uno por ahí No toma dimensión De esto Porque tiene que ver Con esta cuestión También con la pacificación social Algo con tu programa Por donde empieza mi casa Podría ser Por ubicar el lote Mi casa empieza Y termina acá Pero tu programa empieza Mi casa Por ubicar el lote Bueno Felicitarlos Por este evento Sí Ariel Yo también quiero agradecer Agradecerle al secretario Del colegio El lagrimensor Wilfredo Pozzi Porque también fue uno De los tres Que además anduvimos En todo esto Bueno Hoy ya Wilfredo Es más joven Anoche sábado Se dedicó A disfrutar A los futuros Colegas de todo el país Por eso no está acá Pero quiero agradecerle También a él Bien Bueno Felicitaciones Por más éxitos Y bueno Realmente ha sido Un evento muy importante No solo para El rubro Digamos De la inmensura Sino para toda la ciudad Porque mucha gente vino acá Y todo eso mueve cosas Así que bueno Felicitaciones Y gracias por haber venido Gracias a ti Bueno Continuamos Lo hablábamos en un comienzo Viste estas temperaturas Que sí Que no Que la gente quiere empezar A disfrutar de la pileta Y demás Pero hace frío Por ahí hace frío Por ahí hace calor Se está volviendo loco Bueno Vamos a hablar de Calefactores Para piletas Por supuesto Con la gente de Hidroplast Buenas tardes para todos Bueno Estamos entrando En el mes de octubre Ustedes saben Que este es un mes Ideal Ya septiembre Octubre Como para hacer Modificaciones En la piscina Lo que sea Para poner cascadas Poner luces Reacondicionar En el tema de pintura Revestimiento Y demás Pero en sí Es una fecha Es un mes ideal Como para climatizar La piscina Bueno En este caso Traemos un nuevo Climatizador A nuestra empresa El cual es un poquito Más moderno A los que estábamos Trabajando además Y industria nacional También como los Los otros que tenemos En nuestra empresa Tengan en cuenta Que la temperatura Ambiente Bueno Es bastante elevada En esta época Pero cuando ustedes Van a ver O tocan El agua En la piscina Realmente hay una Diferencia De muchos grados Y eso hace que Nadie se quiera meter Excepto los chicos Que son los más valientes Pero después Bueno Tenemos una temperatura Como les voy a decir Muy linda Muy cálida afuera Y vemos la pileta Bien presentada El agua transparente Y demás Y bueno Y cuesta meterse Para eso les ofrecemos Que visiten Nuestra página Que vengan al negocio Y vean Y conozcan Este nuevo climatizador Es toda Industria nacional Muy fácil Instalación De muy bajo Costo de mantenimiento O sea El consumo Que tiene Es un consumo Realmente muy poco Para que ustedes Hacen ni idea Está entre un termotanque Y un calefone Un poquito más Es el consumo Habitual que tiene Si ustedes Toman en cuenta En un domicilio Lo que consume Prácticamente No le dan importancia No es quizás Como climatizadores Normales De un domicilio Sino que Tiene otras prestaciones El cual hace Que trabaje No en forma continua Sino periódicamente Por día Para que mantenga La temperatura Del agua Si bien Inicialmente Se le da 24 horas De funcionamiento Para que caliente Todo lo que es El volumen De agua De la piscina Después Es periódico Por día Muy poquitas horas Como para mantenerla Después nosotros Tenemos ciertos detalles Y cientos de trucos En cuales les explicamos En que hora ponerlo En que hora no Como para que Se ahorren un poquito También de gasto De energía Y también Eléctrica Y de gas Estos vienen Para gas natural Y para gas envasado Trabajan con la misma Bomba de la piscina Lo cual significa Que ustedes no tienen Que modificar Absolutamente nada Ni poner una bomba Aparte Ni demás Lo que si tienen Que tener en cuenta Con su gasista matriculado De ver si realmente El consumo Que tiene este climatizador O el climatizador Más grande En base al volumen De la pileta Nosotros vamos a decir Si realmente Tienen la alimentación Necesaria En el lugar Donde ustedes Lo vayan a colocar Después nosotros Le decimos Vienen para interior Para exterior Pero esa parte Nos abocamos nosotros A la explicación Pero siempre Ténganlo en cuenta Porque lo que suele suceder Por ahí Es que colocan Todo y bueno No tienen La alimentación De gas Y no funciona Es que esto Viene con un panel Digital Donde ustedes Digitalizan La temperatura Que quieren Como les digo Es tanto exterior Para interior Lo único que tiene Se adapta a una ventilación La cual está aprobada Por Energas Y demás Tenemos todos Los papeles necesarios Para que ustedes Pidan su inspección Y bueno Realmente Yo les aseguro Que van a disfrutar La temporada Se alarga Desde la temporada En realidad De piscina La van a aprovechar De septiembre El mes pasado Hasta la pueden llegar A estirar Hasta abril o mayo Si bien el clima No sabemos que es Gente que la quiere usar En junio La puede usar tranquilamente No hay ningún problema El tema es después salir Pero ahora La pueden estirar Se alargan la temporada Un montón de tiempo Realmente Tienen la posibilidad De hacerlo En la hora 12 Con débito Como ustedes quieran Eso vienen Y lo hablan con nosotros Así que lo esperamos En cualquiera De nuestros locales En Francia O en Blaspalera Y bueno Estamos a su disposición Para cualquier consulta Muchas gracias Vos sabés que Tengo pendiente Hablar con esta gente Al final no lo hice Lo tengo pendiente Arreglar ahí Para después de mi trabajo Pasar por el showroom Y traerme un ratito En el agua calentita Cualquier duda que tengan Saben que tienen Un showroom alucinante Y decir que Bueno yo tengo pendiente No sé si me van a dejar Pero que yo Los clientes mirando Ahí yo metido No sé Va a ser medio raro Pero lo tengo que hablar Vamos a hacer No Tenemos que ir a la cocina En un ratito Hablando de cocina Les mostramos una cocina Alucinante Sencillita Pero muy luminosa Muy linda En Casa Foa Que se está haciendo En Buenos Aires Se va a elaborar En el mes de octubre Así que está muy bueno Eso va a ser en un rato Ahora vamos a los bifes O en todo caso A los utensilios O a lo que Va a ser Nuestro amigo Lucho Nuestro amigo de la casa El Lucho que está en la cocina Dale vamos Bueno Juan Pablo Muchas gracias Tengan ustedes Muy buenos días Hola Mario ¿Cómo estás querido? Muy bien un gusto ¿Cómo va usted? No te podía dejar solo aparte No me parece bien Con Luchito Hemos compartido Platos Memorables Sí señor Comidas Memorables Así que Y algunas bebidas Y es lo que vamos a compartir También ahora Exactamente ¿Qué vas a presentar Luchito? Hoy vamos a preparar Un chop soy Chop soy Chop soy Comida china Si la hay Si la hay Exactamente Y vas a elegir Un vino blanco Un vino blanco Un torronté Perfecto Entonces vamos a hablar También de ese torronté Me parece bárbaro Bueno Vamos con el plato Lo que vamos a hacer hoy El chop soy es de pollo Puede ser de cerdo De carne O solamente de vegetales Vamos a usar pollo Zanahoria Berenjena La berenjena solamente la piel Le vamos a sacar la pulpa Después vamos a ver como Zucchinis Morrón Un poquito de ajo Brote de soja infaltable Dicho todos los elementos Que vamos a utilizar Después A tu tarea La mía es verte Y disfrutar de la copa de vino Bienvenido querido amigo Gracias Mario Un gusto Por muchos éxitos más Esperemos Chau Chau